Bienvenidos, bienvenidas a No The Regular Podcast, tu podcast favorito, el podcast favorita de Rosalía, la Transformer, de Setangana, el rey del pollo frito, pocos favoritos, de la progenitora, de tu progenitora, y hoy un día especial, ¿no? Hoy es el programa 55 y mi acompañante, Alejandro, a tu vieja me la trinco, salto de la cama con un inco, le gusta tanto que le pego un brinco en su tierra, se la finco y mi bicho del tamaño de un ornitorrinco, programa 55. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias, mi queridísimo Juan Pablo, a.k.a. el primer calvo que va a Turquía por turismo y no por las clínicas. O por el que va, ¿qué puedes hacer, no? O por el que va, lo que tú prefieras, pero de seguro eres el primer calvo que lleva con dignidad la calvicie. Sí, claro, sin duda. En cualquier caso, mi queridísimo Juan Pablo, pues hoy, como hace dos programas, volvemos a tener una ocasión muy, muy especial, porque volvemos a tener una charlita preciosa y maravillosa. Y bueno, hoy tenemos nada más y nada menos, y en relación, por unas cuestiones un poco evidentes, con la invitada de hacer dos programas, a David Sainz, que es, entre otras tantas cosas, creador de series y productos audiovisuales como Malviviendo, Flaman Entertainment, Grasa, Mambo, Mundo Violento, el colega canario, Jirafas, Parking Karaoke, Sendese, Ese viejo raro, Comalán, Jung, Infinito, etcétera, que vamos a terminar aquí, porque si no, nos pegaríamos todo el programa sin dejar paso a nuestro queridísimo invitado. Bienvenido, David Sainz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Parece que he hecho muchas cosas, pero es porque las has leído muy rápido, en realidad. Normalmente tenemos la rutina de que esto es un podcast en el que en realidad se habla y se beba alcohol, no hacemos otra cosa. Ale, ¿qué bebes, Ale? Yo, hoy estoy más puro de lo normal y bebo Estrella, Adam, pero... Yo creo que la situación lo merece, y me tengo por aquí mi vinito. Tú sabes que no suelo ser muy de vino, pero hoy... La ocasión lo merecían. Hoy, de todos modos, no es un vinazo, que vengo aquí sacando el vino, y es un vino de dos euros del Mercadona, que bueno, al final, los medios del programa, este programa sale a pérdidas, así que... O latinamente irás comprándote cosas más caras. Sí, hasta los cinco. Yo me aspiro a llegar a comprar un vino de cinco euros. Ese es mi objetivo vital. De aquí a dos años te he comprado un solán de cabra. Ojo, mientras nos patrocinen y nos lo den ellos, nosotros dispuestísimos a beber agua, si se falta. Pues mira, a ver si se enrollan. Bueno, no sé si efectivamente, Juan Pablo, da paso, si quieres, a pesar de esto. Lo he dicho, tenemos aquí a David Sainz, un gusto increíble, fanáticos totales, y queríamos hablar contigo de más una charla acerca de los proyectos en general, tu lado creativo, y no tanto tu historia, que eso ya lo podemos ver en un montón de otras entrevistas, porque te prestas bastante a la entrevista, David. Y te gusta el entrevisteo, ¿verdad? No te creas que me gusta. Lo que pasa es que en su día, cuando yo estaba empezando, la gente se enrolló conmigo y yo me enrollo con la gente. Yo soy un tío... Después tengo respuestas muy largas y no me caigo la puta boca. Pero es verdad que al principio se me daban muy mal las entrevistas, porque, bueno, tampoco soy yo muy de hablar con desconocidos, ¿no? Así por la cara. Pero como habéis dicho bien, la mayoría de las veces me preguntan lo mismo, pues más o menos me las sé. De todas maneras, es un tema ya de retraso social que yo tengo. No es tanta estupidez como una timidez que vengo arrastrando de siempre. Me gustaría arrancar preguntándote que tú eres un tío que no sé qué percepción tendrás de ti mismo, pero yo te puedo decir sin conocerte que creo que eres un tío bastante creativo, o que tienes ese impulso creativo. Y has estado en un montón de medios. Has trabajado desde la tele, has trabajado en cine, has trabajado en internet, has trabajado ahora mismo desde los inicios de internet en concreto, y ahora estás en el vanguardismo, ¿no? Ahora le estás dando muchísima caña a Twitch. Por cierto, te veo. De vez en cuando te veo. Y también has trabajado con las series tipo Play y tal, ¿no? Entonces, te interesa... La pregunta que quiero hacerte es, ¿te interesa el mundo de los viejos juegos? ¿Algún día has pensado en dar un paso a ese mundo o desarrollar una historia por ahí? A ver, la movida es que estoy lejos de eso, ¿no? Pero el que me conoce bien sabe que, como habéis dicho cuando hemos empezado, además habéis nombrado cosas como ese viejo raro y tal, que es una demostración de que a mí al final me gusta meterme en líos dispares, en probar plataformas, en probar posibilidades distintas de narrativa y de estructuras y de formas de hacer las cosas. Me muevo mucho por ganas, ¿no? Más que por otras cosas. Es verdad que con el tiempo, por suerte, pues vivo de... Bueno, del audiovisual, ¿no? De mi trabajo como guionista y director. Pero sí que como al final me es inevitable inventarme tonterías y me motiva ir probando cosas, pues voy haciendo mil movidas, como habéis contado. De todas las cosas que habéis contado, la mayoría son autoproducidas o cosas que hago porque tengo ganas de hacerlas, ¿no? Pero... Y en ese caso también me pasaría con los videojuegos, ¿no? Me parece muy interesante la narrativa en todos sus aspectos, en todas sus formas. Y los videojuegos, pues, dan unas posibilidades en ese sentido que me parecen súper interesantes. Lo que pasa es que estoy demasiado lejos de ese mundillo y a priori no hay ahí a la vista una posibilidad clara. Pero si se me pusiera por delante probablemente me abrazaría porque me gusta probar cosas. He probado cosas que van tan poco conmigo como hacer un late night o, ¿sabes? Movidas que están muy lejos de mí o al lomo, ¿no? Hacer un grupo de reggaetón cómico. Pero al final lo que me motiva es eso, probar cosas nuevas y hacer todas las cosas posibles dentro de que, por suerte, tengo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y tengo también la fortuna de que hay gente que se asoma a ver qué hago, ¿no? Eso es una ventaja también que, quieras que no, pues motiva también. Entre todos estos medios que tú has ido tocando a lo largo de tu carrera, precisamente los videojuegos puede ser uno de los pocos medios que te faltan por hacer algún tipo de incursión. De todo el abanico amplísimo de medios que has tocado, desde el audiovisual, el radiofónico, de todo tipo, ¿cuál crees que son los medios que a ti te dan más libertad? ¿En cuál te sientes más cómodo? ¿Cuál te desenvuelves mejor? ¿Cuál te gusta más en general? A ver, mi trabajo al final es el audiovisual, ¿no? Para mí eso lo engloba todo, porque, bueno, pues es importante el video, es importante el sonido, es importante la historia, es importante la música. Entonces es como el medio, en el fondo, que engloba todas las cosas que me gustan, ¿no? Por eso soy director y guionista y, bueno, y es mi oficio ese, en realidad. Ese es, sin duda, el que más me gusta de todos los palos que he tocado y, por suerte, aparte es mi trabajo, ¿no? Y vivo de ello, con lo cual, éxito. Pero, bueno, sí es verdad que es lo más complicado, porque requiere de mucha gente, de un equipo grande, ¿no? Hacer un producto audiovisual decente, cualquiera que haya hecho algo relativamente cercano a eso, sabe que no depende de uno, no depende del director y el guionista, ¿no? Necesitamos, pues, un equipo que en nuestro caso cada vez es más grande, ¿no? Empezamos ocho, hoy día somos veintipico y, paulatinamente, cuanto más grande es el proyecto, más grande es el equipo y más posibilidades de hacer cosas guays hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el más complejo de todos. En el que creo que uno es más libre es, sin duda, la escritura, ¿no? De un tiempo a esta parte, después de la segunda temporada de Grasa y algunos proyectos así sueltos que cerramos, hubo un periplo largo en el que no tuvimos un trabajo así gordo que me quitase como mucha capacidad mental. Y me metí, porque como habéis visto, me meto en todos los líos posibles. Me metí en la escritura de una novela, ¿no? Durante este tiempo, una novela totalmente diferente a cualquier cosa que haya hecho y tal. Y me pareció súper guay lo cómodo que es escribir, ¿no? Quiero decir, ahí sí que no tienes que responder ante nadie, tienes que marcarte los tiempos tú, puedes acoplarte, por ejemplo, a sobrevivir a una hija reciente, ¿no? Mientras trabajas, tal. Entonces creo que la escritura es la más cómoda de todas, a ver si se te da a escribir y se te ocurren cosas. Pero me refiero a que es la más libre, a la que no tienes que contar con nadie hasta un momento ya muy avanzado del proceso. Con lo cual, bueno, pues mira, probando esas cositas creo que es la más sencilla. Sin embargo, me gustan todas. Por ejemplo, para mí, probar la radionovela, como has dicho, Un Mundo Violento, me parece un formato increíble. Lo que pasa es que, claro, otra vez, dependo ya no solo de actores, sino de un técnico de sonido de puta madre que trabaja con nosotros y que es tan de puta madre que tiene tanto trabajo que es muy difícil pillarlo, ¿no? Un compositor de bandas sonoras que también necesitamos cuadrar con él ese momento. El pibe que escribe conmigo, ¿no? Al final somos un equipo más grande. Entonces, yo creo que todos los, para mí por lo menos, todos los géneros creativos son interesantes de alguna forma, ¿no? Yo los disfruto, la verdad, que todos. Sobre todo cuando no tengo que ponerme delante del público para hacerlo. Un medio tan moderno, tan contemporáneo como es Twitch, que también tienes un canal donde haces tus directos por las noches, también haces ahí los juegos que haces de jirafas. ¿Crees que puedes desarrollar más proyectos o algún tipo de algo de proyecto así más elaborado en Twitch? ¿O simplemente es un medio que pretendes utilizar como haces hasta ahora, para tus directos, tranquilito, por las noches y ya está? ¿O quieres ser algún día un Ibai Llanos de la vida? A ver, para ser un Ibai Llanos tienes que tener el respaldo y la presión que eso supone del público que tiene Ibai, ¿no? O Ibai, cuando digo Ibai, te digo otros cuantos streamers que están a ese nivel, ¿no? Yo juego de otra forma estas cosas, de una manera más cómoda, que es que, bueno, yo tengo mi trabajo, yo vivo de un trabajo concreto, ¿no? Entonces todas estas cosas que hago aparte son puro hobby, ¿no? Son puro divertimento y aunque en algunos casos requiera una responsabilidad, porque a ver, al fin y al cabo en Twitch yo tengo a gente que está ahí esperándome y que pago una suscripción y que debo responder a eso con un contenido, es algo que yo, o sea, que no me va a reventar el cerebro en el sentido de, si yo me metiera dentro de un mes en un proyecto que no me dejase tiempo para asomarme por aquí, yo avisaría a la gente mía diría, chicos, no se suscriban porque voy a pegarme un periplo fuera y lo abandonaría el tiempo que hiciera falta. Yo hago las cosas según el tiempo que tenga, en realidad. Cuando ustedes vean que estoy metido en 40 cosas, es que en ese momento no tengo un curro grande al que me esté comiendo la mayoría del tiempo, sino que puedo, bueno, jugar a otras cosas. Entonces, para mí, lo importante de todo esto, incluso de mi trabajo, es divertirme haciéndolo, la verdad. Entonces cuando para mí empieza a ser un problema, empieza a suponer un dolor de cabeza, sobre todo en algo que no es mi trabajo, porque si me duele la cabeza con mi trabajo, pues me la mamo, que por eso vivo de ahí. Pero si es algo que hago por divertirme, si deja de ser divertido, dejo de hacerlo, en realidad. Y eso es una suerte, el poder decir esto, el poder hacer lo que me gusta en cada momento y ceñirme a mi propio estado de ánimo. Te lo he escuchado decir otras veces acerca de eso, de divertirte o pasarlo bien. Y ¿crees que para producciones low cost la falta de dinero tiene que ser inversamente proporcional a lo bien que nos lo pasemos en el rodaje? O el buen rollo que hay en el rodaje. Es decir, entre menos dinero hay menos facilidades, ya el ambiente es lo suficientemente hostil, el rodaje ya es lo suficientemente complicado, como que encima para que le metamos malos rollos de me peleo con un compañero, es difícil hacer esto. Hombre, para mí es importante que el ambiente no sea hostil, tenga el presupuesto que tenga. Evidentemente, si tengo un presupuesto de me voy a comprar un Triceratops, pues podré aguantar más que si no. Pero en nuestro caso, por ejemplo, yo he trabajado con gente muy buena a la que no he vuelto a llamar porque ha creado un mal ambiente en el equipo. O incluso actores muy tochos que nos han echado una mano y que han estado con nosotros siendo muy enrollados a nivel económico. Y que sin embargo no he vuelto a llamar porque han creado también un malestar en trabajadores que se levantan súper temprano y se acuestan súper tarde para ser su parte del oficio que construye al final el producto que hacemos. Para mí es súper importante el ambiente en nuestros rodajes y la gente que entra a trabajar con nosotros se da cuenta de eso. Se da cuenta de eso, sobre todo si viene de otros equipos y tal, donde por lo visto hay más fricciones y hay más piques. A nosotros, como hemos empezado desde la nada y siempre para nosotros ha sido clave el buen rollo entre todos, porque como bien has dicho, si no tienes nada y encima no te llevas bien con la gente que estáis remando un barco que tiene un montón de agujeros y que tenéis que intentar hacerlo llegar a una orilla concreta, ese barco se va a hundir. O sea, ya les digo yo a ustedes que si ustedes están haciendo un proyecto low cost y no hay buen rollo dentro del equipo, ese proyecto low cost lo podéis tirar ya. Lo podéis tirar ya, porque incluso habiendo buen rollo hay veces que se cae, cuando no lo hay es insufrible. Y la gente que no cobra no tiene por qué aguantar eso, ¿sabes? En plan, como sonidista por ejemplo dirá al tío, porque estoy aquí, aquí comiéndome todas estas mierdas, si encima lo estoy pasando mal y a esto no le veo yo posibilidades de llegar a ningún lado claras, ¿no? Entonces la peña abandona, la peña abandona muchas veces cuando las cosas están bien, entonces imagínate cuando estás mal. Pero ya te digo, yo creo que también es un rollo de formas de trabajar. Hay gente que se ha acostumbrado a trabajar siendo un director peleado durante todo el rodaje con un director de fotos y con un director de arte y están acostumbrados a trabajar de esa forma, ¿no? Manejando una tensión que flipa. Para mí eso me juega en contra, que te cagas. O sea, yo, a mí me... Nosotros hemos hecho una carrera que ha sido muy lenta y ha sido desde muy abajo y hemos ido muy paulatinamente, nunca hemos dado un salto de... Los pibes estaban en internet y al día siguiente tenían un jacuzzi en un jazz de tal, ¿sabes? Nosotros hemos ido muy paulatinamente. Y eso ha hecho que a la hora de crecer hayamos aprendido todas estas lecciones. Entonces, sinceramente, y te hablo no solo por mí, te hablo por mí y por mis tres socios, que son producción, dirección de foto y postproducción. Si nosotros metemos al mejor actor del mundo en el proyecto y ese tío es imbécil, nosotros preferimos tener al segundo mejor actor del mundo y no aguantar gilipolleces. Eso me parece curioso y yo creo que lo tengo aquí apuntado y me parece impresionante la importancia que le das a la libertad creativa y por encima de las millonadas de pasta. Es decir, prefieres tener las decisiones y ser tú, elegir los temas, etc. Y creo que es algo a lo que tú le das mucha importancia, ¿no? Sí, también por la manera en la que nosotros hemos crecido, hemos hecho siempre el proyecto que hemos querido hacer, ¿no? De manera personal, hemos hecho los proyectos que en cada momento me ha apetecido hacer. Hay directores, guionistas, profesionales del cine, súper tochos, súper buenos, que tienen una carrera increíble y tienen unas mansiones flipantes al lado de la de Cristiano Ronaldo, que a lo mejor llevan toda la vida sin hacer el proyecto que les hubiese gustado hacer, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como empezamos sin nada y como no teníamos nada, hicimos lo que queríamos hacer, cuando tienes la posibilidad de trabajar a gusto y contar lo que en ese momento quieres contar, es muy difícil empezar a trabajar de encargo con otras movidas. De hecho, nosotros el tiempo y el ir creciendo, lo que ha hecho es que empecemos a soltar encargos. O sea, lo que era la publicidad que muchas veces hemos necesitado para mantenernos en pie o los videoclips, que normalmente, pues evidentemente, por mucho que tú quieras, tengas una visión como director, al final tienes que hablar con el músico o la discográfica o quien sea, no mandas tú por encima de esa gente. Al final nosotros hemos hecho una carrera basada en contar las cosas que queríamos contar y en cada momento esas cosas han sido relativas. Quiero decir, a veces la historia que yo quiero contar no es la historia que el espectador quiere escuchar, pero he tenido la suerte de poder contar la que he querido, ¿no? Y nosotros, en general, nos sentimos muy afortunados por eso. Yo entiendo que todos los proyectos que tú, por ejemplo, has realizado con Televisión Española, con Playz y demás, también son proyectos de cosas que tú querías contar, no nada que te viniese impuesto o ideas que te viniesen propuestas por parte de R2B o de Playz ni nada. Pero yo tengo la curiosidad de saber si tú como creativo o como director sientes una mayor responsabilidad o una mayor presión o como quieras definirlo cuando estás haciendo cosas con un capital público en lugar de un patrocinador, empresa privada que te viene y te da dinero para tu proyecto. ¿Tú notas alguna diferencia a la hora de hacerlo o sin más? La verdad es que sin más. Si te soy sincero, si quieres que me vista de superhéroes. Pero no, sinceramente, hay tantas cosas que no me gustan que se hacen con dinero público que al final uno no siente el vértigo de estar robándole a un vagabundo. Entonces, la verdad es que no creo que nosotros hayamos hecho nada que sea ofensivo o que sea tal. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero al final hemos hecho trabajos que creo que para el presupuesto que teníamos, que tampoco era muy elevado, sinceramente, están bien hechas. Estamos presentando una historia que está bien grabada, que está bien presentada, que está bien escrita y que te puede gustar más o menos, pero al final el producto está bien acabado. Y al final es identidad ya no solo de un canal, sino precisamente del país que de alguna forma representa. Para nosotros es una suerte que cuenten con nosotros desde ahí. Para nosotros tiene un significado, ahí sí, más grande. Quiero decir, nos sentimos más orgullosos, pero no nos sentimos más temerosos. Cuando a nosotros nos buscaron los que llevaban plays, los que iban a empezar con esta plataforma al principio, nos buscaron adredes. O sea, quiero decir, ellos buscaron a gente a dedo, gente que comprendía la plataforma, que comprendía el audiovisual en internet y necesitaban que sus primeros tiros fuesen certeros. Nosotros empezamos haciendo una propuesta muy arriesgada, muy arriesgada, que ellos en todo momento apoyaron, porque ellos eran, a diferencia de mucha gente que trabaja en la pública y no solo en la española, sino a nivel regional y, ¿sabes? Comunidad autónoma. Ellos, que eran jóvenes y eran la parte de internet, entendieron una cosa que durante mucho tiempo no se entendió en los medios, que era que lo importante era darle voz al creativo, ¿no? Al que te está presentando una historia, dejar que contase la historia. Evidentemente, uno no es imbécil, ¿no? Te enfrentas a una historia para una plataforma concreta. Yo no voy a contar una historia que pueda ofender de manera general, ¿sabes? No cuento algo que pueda ser eso, ofensivo, dañino, lo que sea, y tengo una responsabilidad, también tengo una edad, ¿no? Como para saber qué estoy haciendo. Pero sí que apostaron por nosotros y nos dieron esa posibilidad de contar lo que queríamos contar. Y, hostia, eso lo agradezco mucho, porque para nosotros era un presupuesto que para mucha gente que se dedica a esto es nada, pero para nosotros era bastante. Y poder crear, digamos, un castillo con el apoyo de la gente que te ha dado el dinero para comprar los materiales es increíble, ¿no? Muchas veces nos han exigido más otras marcas privadas que lo que nos exigió Play, que al final no es televisión española per se, es la versión joven y la necesidad de crear una marca, ¿no? Una imagen de marca es lo que hizo que buscasen a gente como nosotros y a otra gente, ¿no? Que también han formado parte de la plataforma y que han hecho cosas muy guay. Por suerte para nosotros, ese primer proyecto muy arriesgado fue muy bien y al ir muy bien dio paso a un segundo, dio paso a un tercero y dio paso a un cuarto. Y siempre hemos ido muy bien en cifras, en críticas y la plataforma ha estado muy contenta con nosotros. De hecho, Grasa fue récord, ¿no?, de visionados en la plataforma, que no en YouTube, donde también tenían, digamos, un espejo durante un tiempo de la plataforma. Luego ya se quedaron más en la plataforma. Y Grasa fue el producto más visto, ¿no? En su momento, supongo que ya se habrá desbancado, pero en su momento fue el producto más visto de la plataforma y, claro, eso hace que confíen en ti para una segunda temporada y así. Entonces, para nosotros es un orgullo de haber trabajado para eso. Hablando de Grasa, ¿hay posibilidad de que haya un Grasa 3 en el futuro después del Mundial? Porque, por lo que te he escuchado en decir en algún directo, ¿no hay por lo pronto Grasa 3 precisamente por culpa del Mundial de Qatar? Claro, eso nunca se sabe en realidad, porque no lo sé yo, pero es que tampoco lo saben, por ejemplo, los pibes de Play, ¿no? Porque los pibes de Play al final son una rama de televisión española y ellos reciben de televisión española lo que televisión española decide o puede darles, ¿no? Entonces, bueno, ellos proponen, igual que nosotros les proponemos a ellos, cuando ellos, la propuesta que les gusta, ellos lo proponen a, digamos, a la nave nodriza, ¿no? Y la nave nodriza es la que dice si se puede o no. Entonces, como eso va cambiando todo el rato y depende de, por ejemplo, en este caso el Mundial, por ejemplo, pero también depende del cambio de directivas que haya en cada momento o cómo se muevan las mareas más allá de la televisión, ¿no? Al ser la pública, pues, bebe de muchos sitios, ¿no? Entonces, eso depende de muchas cosas. Ojalá que sí. De hecho, Grasa estaba pensada para hacer una historia de tres temporadas. Si no, se puede quedar así como está, pero estaba pensada una tercera temporada y sé que la gente de Play quería hacerlo. Lo que pasa es que en este momento, pues, no se ha podido. Y lo van también. Ojalá, ojalá. Hombre, el final metaverso. Bueno, lo que te iba a preguntar, hablando ya un poco de Grasa, te iba a preguntar ya sobre tu aspecto creativo porque realmente me interesa muchísimo a mí en lo personal porque nunca te he escuchado hablar sobre ello. Y me gustaría que me comentases cómo te planteas tú a la hora de escribir comedia porque principalmente, desde mi punto de vista, tus obras tienen una vis cómica muy poderosa. Grasa yo creo que es un poco diferente porque tienes a Kike Pérez, que Kike Pérez abre la boca y es gracioso. De hecho, comento, el jirafas que es con Kike Pérez y el chino. El chino. Es el pic de la comedia en España. No ha habido nada más gracioso jamás. Borat, el gran Lebowski, jirafas de Kike Pérez y el chino. Entonces eso. De hecho, creo que los dos géneros más difíciles de escribir, bajo mi punto de vista, son la comedia y el terror. Dos géneros que a ti te interesan. Uno lo has indagado y otro lo estás indagando, si no me equivoco. Así que, si nos puedes explicar cómo escribes comedia. Bueno, en realidad creo que eso va un poco con cada uno también. Creo que cada uno también tiene que ser consciente de sus valores y sus limitaciones. A mí la comedia, digamos que de alguna forma, me sale bastante natural. En mi día a día, en realidad, aunque yo estoy aquí hablando ahora muy serio. En mi día a día, yo soy bastante cómico y tengo respuestas que son muy de eso. También, desde chico ha sido así. Al principio, como sistema de defensa y de protección. Y luego eso ha ido creciendo conmigo. Entonces, es algo que inevitablemente me sale. Escriba el género que escriba. Sí, que no te vuelves loco. Digo, que no te vuelves loco de repente a pensar, vale, premisa, remate, callback, no sé qué. No, sino que es más natural. Lo escribes como te sale porque te parece gracioso y lo tiras, ¿no? De hecho, sí. En ese sentido, para mí va por delante, evidentemente, todo sostenido en una estructura que normalmente es bastante clásica. Parto de una estructura que es bastante clásica para luego poder reventarla como me venga bien, ¿no? Soy disciplinado a la hora de plantear, digamos, el general de una historia, tanto de una temporada como de un capítulo. Pero luego intento romperlo bastante, ¿no? Y cuando escribo solo, sobre todo, intento que, ¿sabes? Que todo juegue a favor de lo que se quiere contar en cada momento. Y no me encierro en movidas que he aprendido en libros y en cursos, sino al final intento ser instintivo, ponerme en el lugar de un espectador y ver cuán lo podría disfrutar. Para mí, una de las claves que yo tengo a la hora de decidir si lo que hago está bien o está mal es intentar verlo desde el punto de vista del de fuera. Yo soy, aparte de creador, yo soy un gran consumidor de series y de pelis, ¿no? Y he visto mucho, ¿no? A lo largo de mi vida y veo, ¿no? A día de hoy. Entonces, uno va aprendiendo de las cosas que están guays y de las que no, incluso de las que ha hecho, ¿no? En mi manera de hacer las cosas, realmente, el proceso es sentarme, pensar, digamos, las bases de la historia, digamos, una escaleta en la que más o menos se vea lo que va a pasar, más allá de la comedia. La comedia suele salir dialogando ya, ¿no? En la última parte del proceso de la escritura. Al principio tienes que, digamos, construir el edificio y luego ya ir poniendo tú las cortinas y las flores que quieras en cada ventana. Entonces, todavía, a día de hoy, me sale relativamente sencillo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy escribiendo una cosa que lo estoy co-escribiendo con otro pibe, con el que suelo co-escribir. Y hoy, por ejemplo, ha sido uno de esos días, hay días que son, que acabas tú como, a ver qué día más aprovechado, qué día donde hemos picado piedra y ha salido oro casi en cada palada, ¿no? Y hay días como el de hoy que, por ejemplo, ha sido un día que si lo sé no me meto aquí, ¿sabes? En plan, en la mina. Porque hoy ha sido un día de dar un paso para adelante y tres para atrás y ha sido un poco farragoso. Al final hemos dicho, mira, vamos a dejarlo por hoy, mañana vemos qué plan. Entonces, eso es así. Lo bonito de este trabajo es que depende de muchas cosas externas, ¿no? De cómo estés tú en cada momento, de cómo te cuadres, de que de repente un día duchándote por la mañana te venga algo que lo cambie todo. Para mí eso es la emoción de mi trabajo, ¿no? Pero también es verdad que la gente se cree que nosotros nos sentamos así delante de un folio y nos quedamos así mirando como al vacío y de repente van llegando las movidas y no, al final cuando tienes fechas de entregas y necesitas una disciplina, al final te tienes que sentar a escribir y luego salvar en reescrituras y demás. Pero es un proceso como el de cualquier trabajo, en realidad, que no se basa en que un día estés más o menos inspirado. El día que estés menos inspirado también tienes que escribir. Entonces, el crearte una disciplina en ese sentido hace que al final saques productos para adelante, ¿no? Y mi proceso, ya te digo, es muy difícil de explicar porque a mí a veces me dicen, ¿cómo se te ocurren las cosas? O sea, yo qué sé, hermano. Es que hay cosas que no tienen explicación, ¿no? Quiero decir, al final una idea te puede venir de repente o no. O tienes que construirla basándote en mil millones de cosas mezcladas de productos que te han encantado y con los que has crecido y que incluso no sabes que están ahí en una parte de tu cerebro. Pero siempre tienes ahí como un trastero donde mirar de vez en cuando. Y luego, pues, la suerte de ser muy observador, el rollo de ser tímido, hace que siempre haya sido muy observador. Que no haya sido muy hablador. Me haya sentado, ni se me diera bien el fútbol, ha hecho que me sentara en un rincón y mirase a la gente, ¿no? Y yo tengo como muy pillado el rollo del comportamiento humano y entonces me flipa cuando veo a alguien diferente y se comporta de una manera extraña y es algo que me llama mucho la atención. Y entonces yo me inspiro mucho más en mi día a día y en la vida y tal que en cosas que he visto. Pero tengo la suerte de que primero viví en Canarias y luego viví en Andalucía. Entonces siempre he estado rodeado de personajes interesantes y he aprendido mucho de ellos, la verdad. ¿Hay discusiones entre el David director y el David guionista? ¿O te aferras mucho al guión a la hora de cuando estás en rodaje? ¿O no tienes problema en improvisar y tirar un poco el guión un poco a la basura e improvisar? ¿O eres muy hermanos Coen? No, no, no. Yo, o sea, lo bueno de dirigir lo que escribo es que no me da pena saltarme cosas del guión cuando lo requiere la movida. Hay cosas del guión que no puedo permitir que se salten porque son básicas o porque me encantan, ¿sabes? Y hay actores que son muy morcilleros y les gusta meter un poco ahí de su movida y hay algunos que mejoran el guión y algunos que lo empeoran. Hay que decirles, no te flipes hermano, ciñete lo que hay. Eso depende también de... En esos términos. En esos términos. Claro. Sí, sí, sí. Además que yo soy mucho más simpático como guionista que como director. Pero no es que sea un director así tirano, sino que te digo las cosas como, bueno, tranquilo, pero te las digo y no me tiembla el pulso porque al final soy yo el que va a responder al final de todo esto, ¿no? Entonces no puedo dejarme... no puedo dejar que haya cosas que no me gusten. Porque luego voy a dormir mal, ¿no? Por culpa de decisiones que no he tomado allí, ¿no? En el campo de batalla. Y ya me ha pasado muchas veces como para seguir haciéndolo. Entonces creo que como director soy el guionista al que menos le jodo el guión, de los guionistas que me dan guiones, pero también creo que soy el único guionista de este director, con lo cual tampoco tiene mucho mérito. Pero sí, la escritura... los guiones son una guía. Hay gente que se vuelve muy loca y lees un guión y dices tú, pero esto que es una novela, ¿no? Y un guión hay que tener en cuenta que un guión es una herramienta de trabajo, ¿vale? El guión es una herramienta de trabajo para que luego, en el proyecto, en el rodaje, esa herramienta se utilice para, bueno, como las instrucciones de un mueble de Ikea, ¿no? Sepas montar la historia que quieres contar. Entonces hay veces que según las circunstancias, los actores, el clima, la localización, de repente cuadra un tornillo que te acabas de encontrar y que no traías de casa. Y esas son las cosas bonitas también de este trabajo, ¿no? Que de repente surjan movidas, que mejoren la historia que traías y es lo que hace para mí muy interesante todo este proceso. Pero vamos, la gente se cree que mis rodajes son más libres de lo que realmente son, de hecho. Tampoco lo son. Tú cuando escribes, esta pregunta más o menos se la hicimos parecida a Teresa Segura, pero a ella más enfocada al plano puramente de la producción. A ti te la hago más bien en el plano puramente creativo, en tu proceso de escribir. Tú mientras estás escribiendo, piensas en la producción precisamente o en los medios de los que dispones o de los que podrías disponer a la hora de luego llevar eso a la realidad o te da igual. O sea, si tú estás escribiendo un guión y de repente se te ocurre que aparezca un triceratops, como decías antes, y le arranque la cabeza protagonista, a lo mejor dices, hombre, a lo mejor esto se puede ir un poco de mal. Debido al sitio del que vengo, todas las cosas que escribo, tengo súper presente la producción y los recursos que tenemos, incluso a veces los actores con los que contamos y las localizaciones antes de venir más arriba. Y esa ha sido una de nuestros aciertos siempre, que casi desde el principio, nunca nos hemos venido más arriba de lo que deberíamos. Por eso hemos podido hacer cosas, en realidad, y no nos ha explotado en la cara. Porque a la hora de escribir siempre he tenido muy en cuenta todo eso. Y si en algún momento se me ha ido la mano, tanto Tere como Antonio como Javi, han estado ahí para decirme, ¿cómo coño vas a hacer esto? Y decir, hostia, pues es verdad. Entonces siempre hemos tenido muy en cuenta contar la historia que hemos podido en cada momento. Por ejemplo, en el momento en que me encuentro escribiendo una historia que se va a grabar con un presupuesto que para mí es como súper gigantesco comparado con todos los que he tenido anteriormente, ahí sí pierdo un poco la brújula, ¿sabes? Pero aún así, intento no pasarme demasiado de la raya porque, bueno, porque he aprendido a escribir de esta manera, ¿no? O sea, por circunstancias. Puedes verlo como, hostia, qué putada, que te ha pasado esto, ¿no? Que siempre has estado limitado por los medios. Pero en el fondo creo que es muy inteligente escribir teniéndolos en cuenta porque te ahorra un montón de mierda después, la verdad. También, por ejemplo, tengo que pensar en nuestros puntos fuertes. O sea, por ejemplo, yo tengo a Javi y sé de lo que es capaz en postproducción, pues en eso también pienso cuando escribo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, para bien y para mal, tengo en cuenta los recursos de los que disponemos. O sea, pones la balanza a todo, ¿no? Claro. ¿Hay en ese sentido algún proyecto, alguna idea que a ti te molaría realizar pero que sabes que es imposible ahora o que va a ser imposible siempre por lo que requeriría? Yo que sé, capaz te molaría hacer tu propia versión de Star Wars. Y dices, no, hombre, nunca voy a tener los medios. El remake del Padrino. El remake del Padrino. Con resucitando a Marlon Brando, ¿sabes? Pues no, la verdad, bueno, va a ser una serie ahora, ¿no? Del rodaje de Apocalipsis, no, bueno. No, no, del Padrino, del Padrino. Bueno, ahora que está de modo esto del Dolly Mini, ¿puedes hacer el Padrino en el Señor de los Anillos y haces mezclas ahí el futuro de su hermano, las inteligencias artificiales? No, yo, la verdad es que no hay... Siempre... Creo que el venir de... El haber empezado sin nada hace que siempre hayamos tenido los pies muy en la tierra, ¿no? Y nunca, y aunque no hemos parado de soñar y tal, nunca me ha parecido insuficiente el sitio en el que estoy como para proyectar demasiado lejos mis deseos en ese sentido. No hay una historia que yo diga, hostia, es que eso nunca lo voy a poder hacer. O que diga, hostia, eso está muy lejos de hacerlo. Porque en realidad, al final, uno aprende con... con la trayectoria que tiene que al final las historias... las historias son las historias. Y luego, bueno, el dinero que te puedas comprar en papel de regalo la hace, pues, más o menos atractiva, ¿no? Para el público, según qué público. Pero al final lo importante es la base, es lo que está adentro. Entonces, una historia... Yo puedo contarte la misma historia con un presupuesto bajo y con un presupuesto enorme, ¿sabes? Básicamente lo que cambia, pues, a lo mejor son los actores, son las localizaciones, el arte, cómo está construido todo. Pero... A lo mejor también estoy mayor, ¿no? Pero al final, para mí lo importante es lo que contamos, ¿no? Entonces, no, no hay nada que yo ahora mismo diga... Uf, yo ojalá tenga mucho presupuesto por limitaciones técnicas, por eso que te estoy contando, ¿no? El poder decir, tío, pues... Por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido más o menos un presupuesto como para poder atrevernos, en la segunda de grasa hemos hecho un capítulo entero en plano secuencia. En el fondo, aunque parezca mentira, tú necesitas un apoyo económico mayor del que hemos tenido en productos anteriores para poder plantearte hacer algo así como eso, ¿no? Y, por ejemplo, ese sueño lo hemos cumplido ya, ¿no? Entonces, nosotros vamos dando pasitos, cosas que nos apetecen, y las cosas que nos apetecen y soñamos son pasos relativamente próximos. En realidad, no nos flipamos porque quizás nunca hemos tenido como esa opción de extrafliparnos y conseguirlo, ¿no? Vamos muy paso a paso, somos bastante responsables dentro de que terminamos haciendo las historias que nos salen de la pinga, que es de puta madre. Importante, ¿no? Bueno, y en cierta manera también, a lo largo de tu trayectoria, esto que tú has comentado de ser un fan de series y tal, y proyectos del futuro, lo has estado extrapolando a, por ejemplo, Malviviendo, Engrasa, es decir, Malviviendo, tenías un episodio musical y pudiste llegar a hacer una serie musical, ¿no? Entonces, bueno, que ya ese episodio es un nivel de producción increíble, a mí me parece impresionante. Y eso es un aspecto que quería comentarte que es acerca de tu cinefagia, tu seriefagia, es decir, eso de ser un gran consumidor de audiovisual y que lo reflejas muchísimo y que no te cortas ni un pelo en reflejarlo en tus obras y como que en cierta manera te enorgullece, ¿no? Que yo creo que mola mucho ese aspecto de que cada episodio de Malviviendo sea una intro de una serie clásica, joder, eso es una genialidad. Hombre, Malviviendo, concretamente Malviviendo, es abiertamente una carta de amor a las series y las pelis que nos vieron crecer a todos nosotros, los que formábamos el equipo, ¿no? Malviviendo es un compendio de homenajes y parodias una detrás de otra que al final funcionan en unos personajes que son totalmente anodinos, ¿no? en el cine español y en cualquier serie así que se haya hecho patria, ¿no? Entonces Malviviendo sí que es directamente eso. Pero sí, nosotros de las cosas buenas y de las cosas malas que vemos aprendemos un montón. Hay que... Es una putada dedicarte a esto porque es muy difícil después disfrutar productos audiovisuales. Hay un proceso en el que ya no puedes ver pelis sin pensar en cómo está iluminada esa escena o... Hostia, ¿cómo coño han grabado eso? Está doblado, ¿no? No, hay como movidas así que de repente te separan y que tienes que hacer un esfuerzo para volver a disfrutarlo como un espectador normal que yo lo he conseguido y yo veo las cosas ya sin pensar en una mierda de eso, ¿no? Y... Pero... Pero aprendemos de todo y cuando... Yo tengo un amigo que es José Ortuño director y guionista ha hecho cosas muy interesantes algunas de ellas están en Netflix que cuando le gusta algo y dice hostia, esto me ha hecho sentir algo increíble Ortuño ha visto pelis o series 16, 17 veces ¿no? ¿Por qué? Porque al final son... son masterclass o sea las pelis y las series son masterclass después si las copias eres imbécil pero si aprendes de ellas para luego contar tu propia historia y utilizar aquello que has aprendido de lo bueno y de lo malo para esas herramientas que te ha dado digamos usarlas a favor de lo que tú quieres contar y con el tono que tú quieres contarlo creo que es muy inteligente y que eso lo ha hecho siempre todo el mundo ¿no? Menos que se ha escondido por ejemplo Tarantino que es el director de mi generación ¿no? en... en enorgullecerse de su cinefagia como dices tú pues nosotros hemos crecido con eso ¿no? y al final creo que todos los directores todos los los creadores de contenido todos los los contadores de historia tienen referentes el otro día leí un no sé si en Twitter leí a alguien que decía que no tener referentes era limitarse en realidad creo que que hay que estar abierto a aprender de lo bueno y de lo malo y tener la humildad de de entender a esa gente como maestro ¿no? o sea yo no sé yo no me dedicaría a esto si no fuese por por Scorsese o por Tarantino o por ¿no? o porque un día sin querer me encontré con Funny Games puesta en la tele ¿no? o porque un día me dio por ver los extras del DVD de Tessy ¿no? o sea todas esas pequeñas piezas han hecho que en el fondo yo sé a quién soy y yo esté aquí y que por supuesto no es lo mismo plagiar una obra que inspirarse en ella al final un poco la historia del cine y del audiovisual es una consecución de inspiración tras inspiración que se va desarrollando a lo largo del tiempo que hay gente más mediocre podemos decir que lo que hace sí que es plagiar directamente pero nadie llega con una inspiración divina una idea que parta de cero completamente y hostia revoluciono el arte o revoluciono el cine prometedormente de cero todo es una evolución sí a ver sí que a veces pasa o lo parece ¿no? pero pero al final la vida en la vida pasan muchas cosas pero en el fondo vivimos muchas cosas parecidas ¿no? o sea seguro que los tres de alguna forma aquí nos hemos llevado a un desengaño amoroso en algún momento hemos sufrido la pérdida de un ser querido nos hemos enfrentado a un miedo que nos acompañó desde niño y que hemos superado o no ¿sabes? huimos de una fobia ¿no? todos al final en la vida ¿no? en el cine jugamos a las mismas cartas ¿no? todos jugamos con las mismas cartas colocadas de la manera que nosotros queramos colocarlas en el cine donde puedes tú de repente ser más o menos originales creando universos ¿no? en plan de repente te viene ¿no? te viene la saga de Star Wars donde te inventas el universo completo o se te ocurre inventarte una distopía o una tierra media de repente y toda la gente que lo que lo pero al final es una historia o sea el Señor de los Anillos al final es el camino del héroe igual que Star Wars ¿sabes? están contando la misma historia en un universo diferente la manera es cómo contarlo y más que o sea hay poca gente que se dedique a esto que directamente plagie y no sea pillada pero creo que es interesante aprender y ser humilde y saber que yo hay cosas que evidentemente he aprendido y he flipado cuando me he dado cuenta de esa lección en una peli de alguien que me guste también muy de mi generación y eso se nota en muchos directores de mi generación haber crecido con Guy Ritchie y hay mucho Guy Ritchie muchas veces cada vez menos pero sí que hay una época muy loca en la que todo el mundo se cree Guy Ritchie y está ahí y la manera de dirigir la velocidad y al final te das cuenta de que es estilo Guy Ritchie pero Guy Ritchie es Guy Ritchie entonces creo que lo interesante es que cojas todas las cosas que te gusten incluso hay algunas de las pelis de las que yo me he aprendido son pelis asquerosas pelis que no volvería a ver pero de repente he visto algo que he dicho hostia que guay si esto lo hubieran hecho bien voy a intentar hacerlo bien al final uno crea su imagen o su estilo de un montón de referencias que han visto en cine en series en el mundo que los rodea o tumbado en la cama con los ojos cerrados cuando no puedes dormir que se te ha ocurrido una gilipollez y has tenido la suerte que te acuerdas al día siguiente de esa gilipollez creo que por lo menos nosotros en Different y bueno en mi caso como escritor y director creo que nosotros tenemos un estilo que muchas veces es reconocible que alguien puede ver algo nuestro y decir hostia eso tiene rollo de esta gente y poder ubicarlo uno de los directores que le pasa a eso por ejemplo me parece muy interesante uno de los que hemos aprendido mucho es el director de Me llamo Er que luego hizo Raising Hope ¿vale? otra serie ese tío Greg García tiene un estilo muy concreto y muy guay nadie sabe como se llama ese tío fuera del negocio pero ese tío tiene un estilo que yo veo algo de ese tío y digo hostia esto se parece a esto y puedo mirar los créditos y ver que es suyo y para mi es un referente lo importante es que tus referentes sean lo más amplio posible y entonces poder crearte una imagen de todo eso creo que son importantes los referentes y tengo la suerte de que mucha gente en algún momento me ha dicho pibitos que vienen detrás de mí que para algunos nosotros hemos sido referentes y joder que guay eso eso es de los mayores premios que nosotros hemos ganado en todo este tiempo sin duda bueno quedan más o menos 10 minutillos de entrevista y antes de hacerte dos preguntas con respecto a que es referente ya te he dicho que yo soy de respuesta larga tú no te puedes imaginar la cantidad de frases de malviendo que están dentro de memes internos del grupo de colegas tipo give me your milk o no yo soy sano solo me echo una rayita de vez en cuando solo me fumo mi porrito solo no sé qué increíble bueno hablando ya de las últimas preguntas siempre le hacemos las mismas preguntas a todo el mundo finales que son primero ficciones de tu vida es decir al final nosotros somos esta caverna barra podcast en donde hablamos de pelis series libros movidas en general y cuáles son las que más te han marcado las que más te molan históricas y ya luego más adelante las actuales que estés viendo hoy en día pero las históricas pues mira no son no son o sea ya saben ustedes bien claro ya saben ustedes bien que la pregunta cuál es tu peli favorita es imposible de contestar para cualquier persona que le guste el cine pero creo que las dos pelis que marcaron de alguna forma he visto muchas pelis y no son las pelis que más veces he visto ni nada pero son las dos pelis más importantes de mi vida porque fueron las que digamos me llevaron a dedicarme a esto una porque porque me voló la cabeza y empecé a darme cuenta de cómo estaba hecha y la otra porque vi que la historia era lo importante que son Pulp Fiction y Funny Games la primera de Janeke o sea la europea ¿vale? esas son las dos pelis que de alguna forma me trajeron a este sitio pues no son la peli que yo más veces he visto en mi vida es Terminator 2 ¿vale? y mi peli generacional evidentemente son los Goonies ¿sabes? y ¿sabes? no sé tengo mil pelis ¿no? que forman mi personalidad pero las dos pelis más importantes de mi vida sin duda son esas dos y incluso sí podría aumentar esto pero resumiendo de verdad que las dos columnas que que hicieron que lo intentase que me enamorase de del oficio no del cine del oficio de él son esas dos hombre y te pegan bastante de hecho el tema de solo la escena de la hamburguesa del cuarto de libra y la escena del mando de Janeke la puedes ver reflejada en todo malviviendo y parte grasa ¿no? esos diálogos locos y esa metaficción de jugar así y tal luego no y además que si tú ves Funny Game la europea como te digo bueno tenemos un podcast por cierto una especial creo que fue el cuarto episodio hablamos de Funny Game de Janeke bueno entonces de puta madre de la austriaca porque para mí esa peli es un ejemplo de una peli hecha con unos recursos muy limitados en realidad y una de las películas que más me cambió en la vida ¿sabes? o sea una película que cuando cuando terminó me quedé mirando al vacío una hora y media y dije claro es que esto es lo que esto es o sea esto debería ser el cine en realidad y también que eres muy seriéfilo ¿no? si no me equivoco ¿series históricas? pues mira a mí también me cambió me cambió mucho la vida aunque sé que es muy odiada para mucha gente pero a mí me enseñó mucho por ejemplo Lost es una serie que me que me enseñó muchísimo es un es un una masterclass como no ha habido ninguna otra de lo que significa y cómo se hace un buen cliffhanger en cada puto capítulo y en cada puta secuencia prácticamente y a mí Lost es una para mí Lost fue una escuela de puta madre evidentemente pues nada te voy a decir las míticas ¿no? que si que si que si Breaking Bad The Office es mi comedia favorita de de la historia de hecho tiene muy complicado cualquier serie cogerle el culo a esa en mi caso ¿no? pero en su día aprendí mucho también de como te he dicho antes de mi amo él que en vez he sido regular pero aprendí mucho en su día y y después de comedias ¿no? como ninguna estaba a la altura de The Office entonces bueno tampoco voy a ahora mismo por ejemplo las que estoy viendo en la actualidad de las que están echando ahora mismo estoy viendo Barry que me encanta que está en HBO que va a terminar la tercera temporada ayer termino The Voice que me está gustando mucho también ¿qué tal el primer capítulo o la tercera? me gustó mucho me gusta como me gusta ese rollo de que estén condenados a subir la apuesta constantemente ¿sabes? que es una cárcel porque ellos están diciendo hermano ¿sabes cómo van a subir la apuesta después del primer capítulo? pues la subirán tendrán que hacer algo y tendrán que inventarse alguna movida y luego bueno es que acabo de terminar de ver hace relativamente poco pues la última de Stranger Seed ¿no? que también me parece una de las series más inteligentes que he visto en mi vida inteligente a la hora de una serie como una primera temporada muchas veces te puede condenar a no estar a la altura en las siguientes ¿no? y para mí en este caso ellos han sabido manejar bien hay mucha gente que por ejemplo no les ha gustado la tercera temporada a mí en la tercera temporada me flipó también ¿sabes? creo que es una serie que está muy bien pensada muy bien hecha y muy llena de detalles que hoy en día es como muy mainstream y ¿no? y la gente ahora que cree que es guay ir en contra de lo mainstream pues ahora mismo pues no le está haciendo caso pero creo que con el tiempo la gente volverá a verlo y se dará cuenta de detalles que son muy interesantes ¿no? y que es una serie muy valiente en algunas cosas concretas pero vamos ya que la has nombrado perdón ya que la has nombrado como pick de la comedia dentro de la serie de Office yo esto te lo pregunto en lo personal para saber si eres referente o muy referente de Office de Michael Scott o de Ricky Gervais mira yo siempre digo que si Ricky Gervais va a mi casa ata a mis padres y les caga en el pecho a ambos yo me lo encuentro y lo aplaudiría diría mira eres Ricky Gervais o le dudo o sea todo lo que hace Ricky Gervais para mí es la polla sin embargo mi The Office favorito es el americano sin embargo mi serie favorita de Ricky Gervais no es The Office es la otra la dramática que tiene esa es la que menos me gusta de Ricky Gervais o la que hace de persona con discapacidad o esa por ejemplo me parece una genialidad te digo por qué porque es la línea más complicada que he visto nunca a la hora de escribir o sea es el el drama más jodido del mundo el 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 ambiente de un de un lugar donde la gente va a morir constantemente el estar tan de la mano de la muerte y a la vez el punto de vista de una persona con discapacidad que te lo cuenta todo con la naturalidad y la franqueza que lo hace el personaje me parece la polla como está escrito además creo que de las series con las que más yo lloro con cualquier cosa y con esa serie me deshidrate pero por ejemplo de él me gusta mucho Extras es una creo que es su primera serie y para mí es la polla y Life is too short que es la historia es como una serie que está centrada en el actor que hacía de Willow para mí tiene capítulos también que son que son increíbles para mí o la escena con con Liam Neeson de esa serie es una obra de arte para mí Ricky Derbeye es mi referente máximo dentro de esto para mí evidentemente es increíble porque es suya es la idea original de mi serie de comedia favorita pero realmente y te voy a explicar por qué me gusta más la americana que la inglesa para que no te quedes con mal sabor de boca porque sé que tú eres de eso que que te agarras sin cibarita de mierda te agarras a la inglesa pero no te creas que eso no creas o sea la gente que conozco a muchos como tú sé que es ir de hipster y no es ir de hipster de mierda pero conozco a muchos como tú y no os respeto y te voy a explicar por qué la primera temporada de office americana es prácticamente un calco de la inglesa ¿vale? y después empieza a tener una vida propia la inglesa si se hubiese alargado más hubiese sido insoportable hubiese sido insoportable porque es mucho más cruda ¿no? está muy guay evidentemente yo no te estoy diciendo que la inglesa es una mierda estoy diciendo que la inglesa a lo mejor es mi segunda serie ¿no? de comedia favorita pero el desarrollo de los personajes de la americana ya desde un primer momento es tiene muchísimo más potencial y a la vista está que tiene el triple de temporadas de la inglesa y te voy a explicar por qué porque al final los americanos para algunas cosas son unos mierdas pero para otras cosas son muy inteligentes y ellos saben que el espectador al final en el fondo necesita encariñarse de los personajes para para seguir adelante ¿no? Ricky Derby hace una cosa muy arriesgada que me encanta que es a mí me da igual que no se encariñen con mi personaje ¿no? porque tú ves a David Brent y a ti David Brent en el fondo no te cae bien jamás o sea cuando se acaba la serie dices tú toma por culo ya el su normal ¿sabes lo que te digo? pero tú a Michael Scott en la segunda temporada los americanos la juegan de una manera tan increíble que la segunda temporada siendo un imbécil cagándola constantemente siendo una persona asquerosa y egoísta y egocéntrica lo quiere y al final en parte te digo como guionista para mí el mejor personaje interpretado y escrito del mundo de la comedia histórica mundial para mí claro de la televisión es Michael Scott Michael Scott es un personaje hermano que para que haya otro que le llegue al culo de hecho en Life is too short la has visto de Ricky Gervais no pero sé de qué va a hablar en Life is too short hay Ricky Gervais hace de Ricky Gervais y hace como de el prota va a veces a verlo a pedirle curro y tal y él como bueno siempre como que es buena gente pero me la come y y hay un momento en el que tiene una escena con Michael Scott y y tiene un rollo de me toca la polla porque la serie es mía me la invierte yo interpreta a mi personaje y al final triunfo más que yo tal el tío hay un momento en el que en el que él también entiende por qué pasó eso pero vamos que igualmente también hay un un debate en ese tema con Shameless hay mucha gente que le gusta más la inglesa y otra gente que le gusta más la americana y tal al final es lo que a ti te haya hecho sentir creo que creo que nadie puede decir que una serie es mejor que otra en realidad al final lo importante es el receptor el momento el receptor y claro y lo que y lo que te cala una serie a mí es que yo la de Ofi es inglesa la he visto una vez y la americana creo que cinco ¿sabes? entonces y es larga y es una pasada o sea quiero decir en las dos ¿no? pero para mí es una escuela que flipa ¿Arrested Development? sí pero pero Arrested Development a mí por ejemplo no me volvió muy loco de hecho la nueva temporada que se hizo después ahora nueva no la he visto pero ¿has visto Parks and Recreation? es también esa es muy buena a mí por ejemplo a mí me gusta mucho también ¿sabes? y fueron inteligentes también porque movieron el tono de The Office americana y lo subieron calcar con este rollo y y hacer una cosa totalmente diferente con el mismo tempo y con el mismo tono y y a mí es que se ve que ese tono es el que me hace gracia y al final por eso te digo lo más importante de un producto al final es casi tanto el producto como como el espectador que se lo encuentra ¿sabes? te iba a hablar rápido una última cosa sobre Lost pero antes mi serie favorita yo creo que comedia is Curve Your Ensuciasm no sé si la has visto que es la de Larry David que está en HBO que es eterna y bueno esto parece como un sketch tú morirás tú morirás y esa serie seguirá adelante tus nietos morirán y la serie seguirá un sketch de comedia raro diciendo nombres de series en inglés como palabras inventadas Arrested Development The Office The Black Apple ¿has visto The Black Apple? ¿te gusta The Black Apple? sí, me gusta más la americana de todas maneras bueno tu serie favorita de todas maneras también es una referencia para cualquier persona que escriba comedia y también aunque haya haya tenido mala suerte y mala suerte no aunque haya hecho malas cosas y lo hayan apartado bueno Larry David creo que es Luis CK que hizo la liada Larry David no, no me refiero que es lo que te iba a decir para mí Luis CK la serie Luis también para mí tiene momentos que son increíbles o sea para mí era sin duda otro referente tanto que en el fondo dije tío pero no pueden dejar que siga haciendo la serie ¿sabes? porque tío te lo juro la he hecho un montón de menos la serie me parece una pasada lo que hoy tiene momentos y reflexiones tío que son o sea hay un momento no sé si habéis visto la serie hay un momento en el que él se enamora de una tía y no hablan el mismo idioma la tía creo que es de Europa del Este y hay un momento en el que él ellos hablan como de algo muy serio y muy romántico pero no hablan el mismo idioma entonces llaman a un camarero que en un restaurante del país que es ella y el camarero digamos que trabaja como intérprete de ella y es una conversación muy con muchísimo peso dramático claro y claro el camarero está ahí en medio contando las cosas y al final metiéndose paulatinamente más y más en la conversación hasta un momento en el que él está sufriendo tanto como ellos dos es que tiene cosas de esa serie que son vamos yo sinceramente entiendo que lo que ha hecho está mal pero si pasa por mi barrio yo le hago una paja con la mano mía se la debo se la debo o lo mira que es lo que le gusta que él tampoco o lo mira o lo mira no creo que le guste que ella lo mire pero has dicho que Michael Scott te parece el mejor personaje de comedia de televisión entiendo que por televisión te refieres a serie ¿cuál te parece el mejor personaje de comedia de cine? y yo postulo mi candidato y digo el nota yo te juro por dios que es uno de los que he pensado es Bora aunque es que el nota el nota podemos ser todos el nota podemos ser todos el nota hemos sido todos seguramente en algún momento hemos sido todos pero sin embargo te digo una cosa el más gracioso del Gran Levowski es el otro el gordo claro el colgado el colgado no recuerdo como se llamaba el personaje John Goodman si John Goodman yo tampoco me acuerdo como se llamaba la frase mítica esto no es Vietnam aquí hay normas ese tío pero claro también es verdad que el prota no puede ser ese porque si no sería insoportable ¿sabes? al final lo bonito de este oficio es que hay que equilibrar es por ejemplo salvando muchísimo las distancias evidentemente pero pero por ejemplo en Malviviendo el khaki no puede ser protagonista porque entonces sería insoportable ¿sabes? hay personajes que son tan explosivos que solo puedes dejarlos un rato para mí el gran la gran apuesta y el gran acierto de The Office es que el personaje más explosivo es el prota y te lo mamas ¿sabes lo que te digo? por eso te lo decía es verdad que en cine es muy complicado para mí ahora mismo que si me ocurre el tirón seguramente dentro de dos horas estaré ahí cenando y diré ay coño ¿sabes? pero no lo sé a mí por ejemplo otra de las series que me gusta que no quiero dejar que pase sin decirlo que es relativamente nueva y para mí fue un descubrimiento en su día y me hice una paja por el culo fue la de Fargo sobre todo la primera temporada de Fargo me parece espectacular la primera temporada de Fargo la recomiendo si no la han visto me recomiendo todas las temporadas pero la primera está muy bien que sea la primera porque es de puta madre a mí Fargo me encanta es otra de mis pelis especiales y la serie para mí es un acierto te voy a contar por qué es un acierto y por qué muchas veces que un director haga la misma película un montón de años después es un error Fargo la serie si lo hubiesen hecho los Coen fueron muy inteligentes ellos solo están de productores no sería igual habría un algo de sí vale es un poco Fargo pero pero no tiene no tiene el espíritu no tiene la esencia de Fargo a mí eso ocurre con el Hobbit de Peter Jackson lo mismo claro pues ¿sabes por qué? porque Fargo en vez de hacerlo los Coen lo hacen lo hacen directores que son muy fan de Fargo entonces claro si el Hobbit lo hubiese hecho alguien muy fan de las películas de Peter Jackson del Señor de los Anillos hubiera estado más cerca de parecerse al universo del Señor de los Anillos que lo mismo que hizo Peter Jackson y está muy guay esa reflexión que aprendí con el Hobbit rápido hablaste del Kaki y otra cosa que te comenté de frases que están dentro del meme de grupo por tu gordo eso es el pic de la comedia por tu gordo pero bueno de los ¿no crees que los hoy en día el formato televisivo que de series que tenemos hoy en día los queda como medio raro es decir porque el Ojo es una serie extremadamente larga y a veces a mí por lo menos me daba de hecho me la vi en la cuarentena con mi hermana y te daba la sensación como de qué pedazo de capítulo de relleno o hostia es que no sé cuántas temporadas son y cuántos episodios son y tal yo me acuerdo de verla de pequeño y despertarme un día a las tantas de la madrugada porque emitían en televisión el capítulo final que eso fue como hostia no me acuerdo cuántos capítulos eran por temporada tú te acordarás es que es lo que te digo las series en cuarentena me vi muchas series entonces me di cursos yo resucía seme en concreto entonces vale son yo lo so que estoy pequeño así que bueno en total son 121 episodios según wikipedia es potencia es potencia la primera tiene 25 24 23 14 17 18 cuando yo lo veía al día que no era tan pequeño se te hacía poco para claro para mí era insuficiente ya te digo por qué porque hostia para mí en realidad es la puerta a lo que hay hoy en realidad este boom de la serie en parte en parte el boom boom fuerte surge de Lost que Lost es la primera serie que de repente tiene un presupuesto muy cercano a una peli y claro que tiene un fenómeno fan loquísimo yo no he visto he visto capítulos como capítulos que me gustan concretos pero no he visto la serie de pe a pa algún día seguramente como tú has hecho a ver si hay otra pandemia no me vendría mal y me pongo a verla pero para mí es importante para mí si te dije las dos las dos pelis que han hecho que yo esté aquí pero a mí me pilló justo entre entre que hacía mis cosas y empecé a estudiar de verdad para dedicarme a esto claro como es tan larga me pilló todo ese proceso me pilló Lost y para mí Lost también es otra escuela para mí hay momentos de Lost para mí hay un cliffhanger a mí que siempre cuando doy clases de guión y explico lo que es esto que pongo siempre que es en el capítulo el capítulo en el que te acuerdas que John Locke estaba toda la primera temporada obsesionadísimo con la puta escotilla esa y estaba ahí con la puta escotilla con la puta escotilla el tío era un crema en la isla pero de repente este es su capítulo y empezamos a ver que en verdad en el mundo antes de la isla era un primo y su padre lo engaña y le roba un riñón y empieza a quedar de primo también con los de la isla en plan ya yo estás loco deja las escotillas y la gente dice las escotillas y las escotillas y está todo y entonces él se da cuenta que ha fracasado con la puta escotilla y está ahí solo con la escotilla y dice no me cago en la puta como vuelve a ser otra vez el mierda que ha sido siempre que llevamos viendo la escotilla esa toda la puta temporada y ahí justo cuando se va a acabar el capítulo hace la luz de la escotilla y se acaba mira hermano es que lo cuento y se me ponen los pelos de los muslos de punto eso lo vi yo hace 15 años con 10 y lo recuerdo y lo recuerdo exacto eso forma parte de nuestro imaginario de nuestra vida inevitablemente al final que tú me digas que hay frases de malviendo que utilizas es que al final inevitablemente para ti una cosa que nosotros hemos hecho forma parte de tu vida y haber dejado esa huella de eso va este trabajo creo entonces para mi Loja es súper importante por eso y después si sé que tiene muchas cagadas y a partir de la temporada 5 los dos guionistas empezaron a tomar peyote por el culo y todo eso pero una cosa no le quita la otra no le puede quitar mérito porque en algún momento como demeritar a Juego de Tron un fenómeno que yo creo que jamás se vivirá que era cada episodio que salía todo el mundo y bueno y que yo no lo viví por supuesto y me da pena no haberlo oído cómo eran las conversaciones de eso al día siguiente tenía esa locura y eso lo comparo un poquito cuando empezó The Walking Dead que se llaman La Sexta que se llaman dos episodios y al día siguiente iba al instituto y todo eran conversaciones de qué haríamos nosotros en un apocalipsis zombie planeándolo todo tipo nos vamos a esta casa entramos a no sé dónde y ese fenómeno esa piedra la tira un poco los por eso te digo yo bueno sin exagerarte The Lost es tan larga que yo o sea viendo Lost viendo Lost yo he tenido tres novias diferentes o sea he visto Lost con tres pibas distintas ¿vale? la última a Tere claro y que de hecho a Tere no había visto nada cuando la conocí íbamos ya por la penúltima temporada y la vimos entera otra vez creo entonces sí la he visto dos veces gracias a Tere y era larguísima ¿no? y es verdad que yo la comentaba con la gente que tenía a mi alrededor y que la veía pero es verdad que por ejemplo hoy en día como funciona el Twitter por ejemplo a la hora de entrar del tirón y ponerte a ver teorías y movidas yo en aquellos tiempos no tiraba tanto de ahí no sé si de hecho de qué año es Twitter a ver Twitter estaría empezando 2006 es cuando se crea Twitter creo pues entonces ya vaya dato loco Alejandro vaya dato loco te sabe lo vi hace dos días lo vi hace dos días claro claro pues en 2006 ya estaba yo llegando a Sevilla del pueblo donde vivía antes con lo cual ya quedaban dos temporadas de Lost Soul y no era esta locura ¿no? que hay ahora con Twitter pero me encantaría que el rollo que hay ahora lo hubiera habido en ese momento porque lo hubiésemos gozado porque sobre todo Lost daba lugar a mucha teoría y en aquellos tiempos se llamaban los foros y los foros hoy los veo y son coñazos los foros o sea el cómo funcionan ¿no? no es lo instantáneo que son otras redes entonces sí que hubiesen volado la verdad pero bueno que al final cada uno crece con lo que crece y cada uno forma su estilo su personalidad y su gusto por lo que se ha ido encontrando y lo que ha ido disfrutando por eso no te juzgo cuando dices que tu The Office favorita es la inglesa aunque te mire por encima del hombro no te juzgo te lo agradezco te lo agradezco no y que en realidad cualquiera por ejemplo él considera que Borat es cine ¿no? entonces quiero decir que al final todo depende es lo mejor que se ha hecho ¿qué dice? es lo más gracioso que se ha hecho nunca no pero que al final todo depende del receptor y de que ninguna cosa es mala en el fondo ¿sabes? eso es una cosa que yo siempre digo en Twitch que yo nunca diré esto es una mierda porque nada lo es todo tiene un espectador ¿sabes? y todo tiene una persona a la que va destinada todo tiene un público y todo conlleva una lección para bien o para mal y hay gente que le gusta y hay gente que no y lo bonito es eso entender que en mi oficio hay gente a la que le vas a gustar y gente a la que no y eso no depende tantísimo de lo bueno o malo que sea porque hay gente increíblemente buena para mí que para otra gente son pedazos de mierda compadre entonces eso es lo guay yo creo que nos podemos quedar con ese titular de que no hay nada malo ni siquiera los documentales de propaganda nazi de René Riefestal no porque seguramente en su día diría alguien hijo de puta de los nazis pero que bien realizado está ligado con la puta claro y como valor histórico documental es la polla claro muchas gracias darte otra vez 30 mil millones de gracias también se lo dimos a Teresa en su día infinitas gracias por venir a este cuchitril a tener una charla con nosotros hombre gracias a ustedes por invitarme muchas gracias Alejandro hubiésemos hablado más de cine hubiésemos discutido más sobre series y pelis pero bueno al final hemos pegado un buen rato no me suele pasar pero nada os recomiendo Barry que la veáis pues si la veré mi hermana me tiene loco Alex un placer no sé si tú quieres decir algo muchas gracias David gracias a todo el mundo por escuchar y me sumo a las infinitas gracias a ti a David por darnos esta oportunidad a dos nonames de mierda como somos mi querido con Pablo y yo y nada gracias a quien haya escuchado esta paranoia también eso gracias al que esté ahí con la oreja pues cualquiera que esté escuchando dirá a lo mejor hay un pibe que dice ningún ningún espacio es como este en mi vida me ponen los pelos de punta y ustedes no no son conscientes de que eso está pasando pero está pasando y eso es lo interesante al final que al final no ninguna cosa se hace por nada o sea siempre hay una persona ahí que hace que nuestro trabajo tenga sentido en realidad no sé yo sé que en el futuro me harán entrevistas y yo diré y me dirá esa persona no para mí en mi grupo de colegas el meme es decir Rosalía la transforma y yo diré claro representando a vecindario el otro día estuve en vecindario si no se hubiese dado el toque lo siento por ti lo siento por ti además me quedé en el hotel ese que hay allí que solo hay uno sí el hotel aeropuerto es callado ese que es como fue de lujo en 1965 pero es de lujo en Sao Paulo en Ciudad de Dios no pero está bien está bien vecindario está tranquilo está tranquilo a mí me gusta el vecindario tranquilo bueno eso es porque no has ido de noche bueno vamos a cortar porque el ayuntamiento vecindario nos pagó durante un tiempo ¿el qué? ¿el ayuntamiento? oye pues aquí hago un llamamiento para que el ayuntamiento vecindario siga pagándole a estos muchachos que en vecindario tampoco se hacen tantas cosas como para estar gastándose ese dinero ¿en qué? ¿lo están gastando? ¿qué? dímelo ¿en qué lo están gastando? ¿eh? en vino en vino para ustedes en vino para el Mercadona para suministrar Mercadona claro inviertan en los jóvenes talentos de vecindario que son seis son seis y lo de talento relativo pero gracias son seis y cuatro están midiendo dos en Las Palmas uno en Tenerife y uno en Madrid yo en Tenerife quedan estos dos pues nada chicos muchas gracias muchísimas gracias y nada gracias a todos por escuchar esto y nos vemos la semana que viene chao chao venga hasta luego